Si yo silbo, si yo silbo, serían impares. Si doy palmada, son padres. ¿De acuerdo? Otra cosa, solamente vale pillar a partir de que estéis los dos de pie. Porque es que algunas veces hemos tenido que cortar el vídeo porque coge uno de los pantalones al otro y lo dejamos ahí nomás. ¿Vale? Solamente a que estéis de pie. Finco.